Llegó el momento de presentarles Uno de los mejores momentos de mi vida Hace una cuadra y media que los trajimos vendados Casi se cae Casi se cae Lina, no la pudimos filmar ¿Quién está ahí? Ellos no vieron la casa todavía Hablamos bajito porque está lleno de vecinos No queremos que se entere nadie que estamos acá Es la realidad, así que chicos, avancen Vamos a ver su reacción ¿Qué parece? Ya digo, a la una, a las dos y a las tres Pero tapate los ojos Los tengo cerrados Tranquilos, respiremos, relajados Llegó el momento de presentarles Uno de los mejores momentos de mi vida Estoy acá con Fabio Es el momento más importante de mi vida No, pero lejos Lejos Vale la pena, vale la pena esperar cada segundo Cada rato Esto es increíble Para allá No la van a ver todavía No la van a ver todavía No la van a ver todavía Yo no puedo creerlo, la estoy viendo No puedo creerlo 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 Se las muestro No puedo creerlo No puedo creerlo Para mí tenemos que mostrarlo Y después que ellos la vean Y hacen como un up ¿Sí? Ok, ok Fabio No mostres afuera lo que es No lo ves Tenemos la camarilla La entrada Me han dado las llaves de la casa Estas son las llaves de todas las mejores aventuras que se vienen en mi vida Está divina Que hermosura Es gigante Es enorme La pileta está divina En serio que es todo inmenso Es inmenso La cocina que está hermosa ahí Es gigante Quiero que encuentres el parque de la casa Es gigante Es gigante Es una locura Es muy lejos Es gigante Mira lo que es la pileta Está tremendo Vení, no mostres la casa No, cerramé los ventanales Le vamos a mostrar el living Por ahora solamente el living Y vamos a buscar a los chicos Para que vean la reacción No, perdón, para que nosotros vean la reacción de ellos Esta casa es una locura Está tremenda Los chicos ni se imaginan la casa Se piensan que nos damos un departamento Con Fabio no les dijimos nada La realidad es que vinimos a ver la casa A regresar A filmar A hacer los pagos Y todas esas cosas Los chicos no vinieron nunca Nunca No saben ni lo que es Le dijimos que nos íbamos a mudar a un lugar Ni se imaginan Que es esta casa gigante Ni se lo imaginan No quiero mostrar nada No quiero mostrar nada No quiero mostrar nada de la casa Apuntá para acá Apuntá para acá Casi se cae Lino No lo pudimos filmar Ya está ahí Ellos no vieron la casa todavía Hablamos bajito Porque está lleno de vecinos No queremos que se entere nadie Que estamos acá Es la realidad Así que chicos avancen Vamos a ver su reacción Ante la casa ¿Quieres verla Lino o no? Si ¿Cuánto? ¿El 1 al 10? 100 ¿Vos quieras querer verla? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿2 mil? ¿Viste para no caer? Ay siento que me van a tirar al agua ¿Cambienes? Si boludo Camine boludo Siento que me van a tirar al agua boludo No veo nada Para adelante Ahí está la zanjita Si Para adelante Para adelante ¡Uy! ¡Uy! Me tiraste con una rama Venga pares aquí Aquí agarre Pero boludo parece llevar dos de walking down Camine para adelante No hay nada Si pero recién me viste que tenga rama No veo un pulo Vení Lino ¿Me vas a sacar? No 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 Venís ya Aquí está Aquí está Aquí está Chicos primero que nada Les pedimos perdón por no traer la ropa al Team Gobete Que este video es muy improvisado en serio Bueno va ¿Estamos todos listos? ¿No? Vamos eh No, no ¿Qué? A tuve los nervios La gana de palpitaciones La guerra está pasando Vamos a mostrar la reacción Vení Fabio ponete acá vos Quiero que lo firmes cuando ellos miran la casa Chicos dense vuelta ¿Qué parece? Ya digo a la una, a las dos y a las tres Dale, pero tapate los ojos que hayan que Dale Dale Tapate los ojos Dale Tengo cerrado eh Tres Tres Así No es real Es real, brother Después, ¿Tanto tiempo? Ah, me fui el rumen No puedo creer No, Fabio, no No, mam Me pareces de ser un sueño No, no te juro que no puedo creer No puedo creer Lo logramos, brother Lo logramos Después de tantas cosas malas que nos han pasado Un sueño como este Nuestra propia mansión Los sueños se cumplen Nosotros pasamos por un montón Vivimos en Recoleta En un departamento de un ambiente solo Nos echaron de casa Es increíble Hay que ser a la gente Que los sueños se cumplen Que las cosas tardan pero llegan Quieren entrar allá Vengan a verla Mucha emoción por lo bendigioso Abre esa puerta Por razón no nos querían mostrar fotos No nos quiso mostrar absolutamente nada Se creían que era un departamento Un ambiente Está terrible Es una locura Sinceramente nunca en mi vida he pensado que Podríamos lograr algo así Literal Pero bueno no sé Vale la pena ponerse las pilas Esforzarse Y dejar todo atrás Porque todos hemos dejado nuestras cosas atrás Todos hemos dejado nuestras familias Nuestro trabajo y todas nuestras cosas Y lograr algo así para mi es emocionante No puedo creerlo Increíble No puedo creerlo No puedo creerlo Mira tiene una pileta gigante Mira la pileta gigante No terrible Parrillita Si o si hay un asado Para festejar Para festejar un asado No Mira lo que es Todas las cosas que vamos a poder hacer acá En este parque gigante Todas las cosas que podemos hacer acá Una locura Todas las aventuras que quedan para acá No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo en serio Estoy re feliz boludo Te lo juro No te toques tanto el pelo Me lo toques igual a veces Estoy muy emocionado Muchisimo trabajo aparte De todo Y bueno Con Gonza pudimos Hacer lo posible Gracias chicos Vengan un abrazo Las primeras miradas De la casa Que feo que es Un abrazo grupal Un abrazo grupal Un abrazo grupal No te toques No te toques No te toques Acabas de perder Idiota Ya se muera en 30 segundos En 10 9 8 7 Me ve lindo No me toques el culo El agarre de bolas le está haciendo Esto es increíble Estoy muy feliz Los chicos están felices Estamos todos felices Esto es un sueño para nosotros Es increíble Esto es increíble No tengo mas palabras No tengo más palabras, es un sueño cumplido para nosotros No hay más palabras Mirá que belleza Mirá que belleza Bueno, acá va a haber un baño Que se me ocurre que puede ser el baño de los castigos Que el que se porte mal va a ser encerrado en este baño de acá Allá está la llave El baño de la pileta Bueno, ahí va la parrillita Y en la parte de acá, que es el garage Ulala, el garage El garage, el garage En la parte del garage va a venir la nueva sorpresa La nueva sorpresa para la casa Que bueno, ya vieron la otra vez Que fui al concesionario de Audi Bueno, no les voy a decir más nada Esa va a ser una sorpresa increíble también para el Team Goethe Que ellos todavía no la vieron Yo solo la vi esa Así que, ojo tal la nota Bueno, ahora la parte que está increíble de la casa Que ellos todavía no vieron Que es la parte de arriba de la casa ¿Qué? Para, para, para Tengo una idea Tengo una idea Vamos a hacer algo así No quiero O sea, nos tiramos Nos mostramos toda la casa todavía Vamos a cerarnos un poquito de suspenso Vamos a hacer algo así Que si este video El video de este Llega a 30.000 likes Si el video llega a 30.000 likes Me gusta la cifra a 30.000 ¿A vos Fabio? Si llega a 30.000 likes ¿Qué hacemos? Si llega a 30.000 likes Subimos la escaleta Y mostramos la parte de arriba Hasta ahí llega Mostramos la parte de arriba Las habitaciones Los baños de arriba Y un lugar secreto Que hay arriba No, si, si, ya sé cuál es Si este video llega a 30.000 likes Ya saben Mostramos la parte de arriba Vos está viendo esto Like Y el botoncito Si, chicos al like O aquí donde está suscribirse Un botoncito jojo Con una campanita al lado Ahí está Y van a ver Exacto Y la campanita Y van a ver La otra parte de la mansión Y si llega a 30.000 likes Y todos Todos los que están viendo el video Se suscriben Nosotros Suscríbanos Eso nos falta la concha De tu hermano Ay, lo primer peligro No se sacó Ya saben Cumplan esto El video de 30.000 likes Todos suscribirse Y vamos para arriba Y activar la campanita Y dejar tu comentario Déjame tu comentario Si te gustó la casa Y qué le pondríamos a la casa Exacto Qué más le hace falta a la casa Tenemos ahora sillones Tenemos fileta Tenemos la tele gigante Para ver todos los partidos del mundial Vamos a Argentina Vamos a Argentina Quiero aclarar algo Vamos a hacer videos reaccionando A cada partido de Argentina En el mundial Todo el Team Goete Y vamos a sumar Invitados Invitados famosos O gente nueva Del Team Bueno, les voy a mostrar más La casa por afuera Bueno chicos Les voy a mostrar la casa Desde afuera Como es Seguramente la acaban de ver Cuando giré la cámara Miren lo que es Más o menos La casa Miren Es espectacular Ahí es muy grande La casa sigue por acá Sigue por acá Exactamente por acá Y bueno Ahí tenemos otro piso más Que está bueno No, no En serio La casa está muy buena Gian Voy a dejar que hagas tu magia La casa está muy buena No, no La casa está muy buena La casa está muy buena La casa está muy buena No, no, no No, no, no Bueno ya es muy tarde la noche Los chicos están todos durmiendo Creo que Lino está despierto Fue el primer día a la casa Un día de mucha euforia Estoy súper contento Y les quiero pedir ayuda a ustedes ahora A ustedes a los que van a compartir Todas nuestras aventuras en esta casa Que me ayuden a elegirle un nombre a la mansión A la casa gigante Como quieran llamarla Un nombre, un nombre La mansión del Tingoete Big House La verdad no se me ocurre un nombre Quiero que me ayuden ustedes a elegir un nombre ¿Sabes qué nombre podemos poner? Sabía que estabas despierto ¿Sabes qué nombre podemos poner? ¿Cuál? Que lo digan ellos Yo tengo uno en mente Pero lo acabo de decir Yo tengo uno en mente Pero vale, mejor que elijan ellos Ok, ok Que elijan ellos Y el comentario que más nos guste Todos pongan los comentarios Y el comentario que más nos guste El nombre Que lo vamos a darle Ah eso eso Ustedes comenten Y a los nombres que les gustan Denle me gusta ¿Entienden? Yo le voy a estar dando corazones Para yo ya tiré mi nombre Dije que era Mansión del Tingoete O Big House ¿Vos cómo decís que es? Yo tenía en mente A veces como Big House también Pero me gustaría que elija la gente Por mí lo dejamos Que lo elijan ellos Lo elijan ustedes Ok, ok, perfecto Bueno gente Depende de ustedes Vamos a leer todos Todos los comentarios Comenten acá abajo El nombre que ustedes quieren Para la casa del Tingoete Bueno, nos vamos a dormir Porque ya muy tarde Hay mucha euforia Mañana tenemos más sorpresas Mañana es el partido de Argentina Vamos a estar grabando ¿Qué más hay mañana? ¿Qué? ¿Qué más hay mañana? ¿Qué partido de Argentina? ¿Qué más hay? Ah, no, no, no Perdón, perdón Desubicado Mañana es el cumple Del señor Lino Paladea Uh Mañana es el cumple de Lino Sí señores Así que Lino, ¿qué querés de regalo cumple? Sorprendeme ¿Te sorprendo? Sí, te sorprendes Bueno, no sé ¿Qué le podemos regalar a Lino? Vayan a comentarles Su último foto en Instagram Feliz cumple Lino ¿También es el regalo o querés algo más? Yo quiero algo Porque no sé material No me interesa el material Ah, más tierno Un abrazo Un abrazo Más tierno Lino Ahora déme los mil dólares Jajajaja Vaya se cumple Lino Vaya a jugar Argentina Va a ser una tarde agitada Ah, otra cosa Otra cosa Nos queda un solo cupo Por ahora Por ahora No nos queda un solo cupo Estoy mintiendo Están buscando A una chica Que quiera ser parte del Team Guete Así que todas las interesadas Escríbanme a mi Instagram Arroba Gonzalo Guete Al mensaje privado No es un casting porno No, 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 no es un casting porno Todas las interesadas Escríbanme a mi Nada, los requisitos Ya saben Tienen que ser mayor de 18 años Nada Y ahí va Solamente eso Pueden vivir acá En la mansión Ah, eso Eso La que venga Va a vivir en la mansión Del Team Guete Así que Chicas Escríbanme todas Y nada Los vamos a dormir Porque ya es muy tarde Están todos durmiendo Estamos molestando Y estamos prendiendo Todas las luces Así que Si Chau gente Los queremos Los vamos a dormir Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!